Ponte en mi lugar. Si me dices que no voy a encontrar trabajo, perderé la esperanza. Si escribes que ya no hay solución para el cambio climático, seré pesimista. Si asumes que soy irresponsable, nunca me sentiré empoderada para encontrar soluciones. No minimices los problemas. Sé constructivo y ayúdame a formarme. Sí hay futuro. Hay futuro para los y las jóvenes de nuestro país y sigue habiendo futuro para los no tan jóvenes que han de recualificarse y han de adquirir nuevas competencias. La formación profesional cada vez es más importante y hemos dejado de estigmatizarla. Y es la vía y es el futuro. Por eso hemos desarrollado los módulos de formación profesional y nuestra alianza con las administraciones públicas y otras entidades que trabajan para la formación profesional es muy fuerte porque al final no lo podemos hacer solos. La formación es una línea vital en nuestro trabajo. Con base en eso hemos ido construyendo algo para llegar a una necesidad que ahora es muy urgente, que es el tema de empleo. Entonces nos hemos puesto en la tarea de desarrollar programas de formación profesional para facilitar la empleabilidad de los chicos que están enfrentando un mundo cada vez más complicado y en el que nosotros somos conocedores y somos expertos y podemos de alguna manera apoyar. Que se pueda cerrar el círculo, que puedan aprender, que puedan luego desempeñarse en un trabajo profesional desde nuestras posibilidades. Realmente la formación profesional era una asignatura pendiente en nuestro país. Estamos en el proceso, en formación los resultados nunca son inmediatos. Lo que está provocando es que no haya nunca más un desajuste entre lo que necesita la empresa y lo que el sistema de formación profesional propone como formación. Porque no hay una formación profesional sin la empresa. Y tampoco las empresas pueden crecer, pueden mejorar su productividad, su competitividad, si no tienen profesionales muy bien formados. Son las propias empresas punteras de cada sector, entre las que está Naturgy por supuesto, quienes trabajan con nosotros, con la administración y conjuntamente nos indican qué es lo que se necesita, cuáles son los perfiles profesionales y cuáles son las realizaciones profesionales que esos trabajadores van a tener que saber hacer. De ahí, cuando la fundación nos propuso hacer esta colaboración para precisamente todos estos conocimientos y estas herramientas que estamos dando a nuestros profesionales, bajarlos de plano y que lleguen a todo el sector de la construcción y que además fomente la creación de empleo, por supuesto que enseguida dijimos que sí adelante. Y la experiencia, pues llevamos ya tres años con este proyecto y ha sido fantástica, enriquecedora y aparte creo que socialmente de mucho impacto. Iniciamos un primer proyecto piloto en Madrid para mujeres desempleadas para capacitarlas como instaladoras de sistemas solares fotovoltaicos en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, que fue la entidad que impartió la formación técnica. La fecha de hoy, pues ya podemos decir que es un éxito porque de las 20 mujeres que participaron, pues ya más de un 40% ya está trabajando y conservando el empleo como instaladoras de sistemas solares fotovoltaicos. Gracias.